Hola, buenas tardes, queridos amigos de los países hispanohablantes de Latinoamérica. Es un gusto estar aquí y hablar con vosotros sobre el proyecto Residente. Les agradezco la atención y ya les explico que hablaré con el español que alcanzo. Entonces les pido disculpas por los errores que ciertamente van a aparecer, pero creo que así me comprenden mejor de lo que si yo hablara en portugués. Bueno, la intención de esta charla es hablarles un poquito sobre los conceptos, los antecedentes, las características del proyecto Residente, que es el observatorio de las relaciones entre jóvenes, la historia y la política en Latinoamérica. Y también hacer un trabajo de explicación de los procedimientos a utilizar para la recolección de datos. Entonces voy a compartir mi pantalla con ustedes y voy hablando sobre el proyecto. Y después, al final, si quieren, si les parece, si es necesario, me hacen las preguntas. En este caso, en que estaré hablando para los profesores que son estudiantes de la maestría en enseñanza de historia de la UNTREF, al final tendremos una conexión por Skype y me podrán preguntar y hablar sobre las cosas que les parecen necesarias. Y los demás, creo que este video va a estar en YouTube y me pueden escribir en los comentarios o escribir para mí en las otras maneras de comunicación del proyecto. Y así vamos hablando. Muy bien, voy a compartir mi pantalla y empezamos con la discusión. Entonces, este es el título del proyecto. Mucha gente pregunta por qué este nombre, Proyecto Residente. Y algunos ya van a reconocer este dibujo, esta captura de una pantalla que está aquí, que es una escena de un clip musical del grupo Cache 13, con la canción Latinoamérica. Bueno, por mucho tiempo quedamos discutiendo si mantendríamos el nombre original del proyecto, que es Jóvenes y la Historia. Esta sería la tercera recolección y análisis de datos que hacemos en un rato ahí de unos 10 años. Pero se decidió por cambiar la gente que estaba participando del grupo de discusión. Y la primera idea sería que el proyecto se pasara a llamarse Cache 13. Pero esta idea no ha sido la vencedora. Pero la idea de hacer un homenaje a este grupo puertorriqueño Cache 13, que tiene esta canción Latinoamérica, permaneció de alguna manera. Y entonces se decidió hacer esta referencia a su cantautor, uno de sus cantautores más importantes, que tiene el nombre de Residente. Entonces, esta es la motivación. La coordinación del proyecto está a cargo del grupo que coordino, que es el Grupo de Estudios en Didática de la Historia de la Universidad Estadual de Ponta Grossa, en Brasil. Bueno, los antecedentes de este proyecto están en los años 90, en Europa, en un proyecto que ha sido organizado por un fórum de profesores de historia, animado por profesores universitarios, algunos profesores universitarios, como Magne Anglic, no sé si es así la pronunciación, Bodo van Borges, y una serie de otras personas que eran liderazgos de estudios en enseñanza de historia, identidad nacional y este tipo de asuntos en distintos países de Europa. La pregunta, y bueno, el proyecto ha tenido una financiación de una organización privada y distintos apoyos en diversas universidades y otros órganos en países de Europa, y la pregunta esencial era cuanto al tema de la identidad supranacional, ¿cómo sería el camino para la construcción de una identidad supranacional que fuera más allá de la propia identidad nacional en la cual estaban involucrados todas las identidades principales, y que también sería así como una ancla de las características nacionales, pero también un problema para la integración nacional? ¿Cuál sería la medida, el término, para hacer este proceso de mantención de la identidad nacional y al mismo tiempo la construcción de una identidad que pudiera extrapolar la propia identidad de cada país? Una cuestión que se ponía en aquel momento y hoy está plenamente probada es la cuestión de que la integración económica es una cara solamente de la integración en sí, y la integración económica no garantiza de ninguna manera esta integración. La integración económica está contenida en la integración, y la integración económica solamente no garantiza la integración en sí misma. Y el contexto sería el contexto geopolítico del posguerra fría con algunas situaciones muy especiales en Europa. Por ejemplo, una Alemania que se estaba reunificando y una situación de Europa que se estaba saliendo de una situación de división entre países del este europeo, bajo la perspectiva socialista, la influencia de la Unión Soviética, y los occidentales bajo la influencia occidental de NATO, de la organización del Tratado del Atlántico Norte, los propios Estados Unidos, y bueno, esta situación que se empezaba a mezclar, a cambiar. En América Latina empezamos con el proyecto Jóvenes Frente a la Historia en 2007. Hicimos en este momento una primera recolección de datos en Brasil, Argentina, y después ha entrado Uruguay también, y seguimos de 2007 a 2010. En 2010 tuvimos una segunda financiación y empezamos una segunda recolección de datos, por tanto consideramos a este Jóvenes Frente a la Historia como una investigación piloto, y los Jóvenes y la Historia. En el Mercosur ha sido el proyecto con financiación ahora del Consejo Nacional de Investigaciones en Brasil, que ha permanecido de 2011 a 2017, y en seguida, o en el medio de este tiempo, tuvimos también una financiación del Mercosur Educativo con un aporte de la Unión Europea, que ha sido coordinado por la UNG, y llamado el Proyecto Sorsal, que utilizó datos del Jóvenes de la Historia y extendió a una mirada didáctica sobre materiales, ideas, discusiones, para trabajar con identidad política, la cuestión supranacional también en Latinoamérica, o en el Mercosur, más propiamente, bajo la dirección de los profesores de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Bueno, en términos de contexto, se trataba de un periodo de derrota de la ALCA, la propuesta del presidente norteamericano George Bush, que pretendía hacer una unión aduanera entre todos los países de América, y esta propuesta ha sido derrotada, sobre todo, por la organización de líderes sudamericanos. Nos gusta lembrar el rol que ha jugado Lula, junto con Kirchner también, en Sudamérica, con Chávez, y han construido una alternativa que ha sido la UNASUR, y es un periodo que hablamos de gobiernos post-neoliberales. Ideológicamente, sería la oposición entre esta perspectiva nuestro americanista y la perspectiva neoliberal. Bueno, quisiera hablarles de algunos conceptos que son fundantes en la constitución de esta investigación, desde la concepción de una investigación como esta, pasando por la construcción del cuestionario, tanto de estudiantes como de profesores, y llegando también a la cuestión metodológica del análisis de los datos que salen de este tipo de investigación. Se trata del concepto de conciencia histórica, y un concepto que es vinculado a él, que es el concepto de cultura histórica. Es necesario hablarles de la concepción de enseñanza y aprendizaje de historia, que resulta de la aceptación y de la aplicación de estos conceptos de conciencia histórica y cultura histórica, y por fin, la articulación de estos conceptos con el concepto de cultura política. Vamos a hablar sobre cada uno de ellos enseguida. Bueno, nuestra concepción de cultura histórica y conciencia histórica aparecen en decorrencia de la lectura de los teóricos alemanes Jaisman, Rüssen, Bergman, y todo un grupo de historiadores, historiadores filósofos, que se han preocupado con el problema de la enseñanza de historia en vinculación, en relación con la propia discusión teórica de la historia, la cuestión historiográfica, muy cerca de la discusión del historiokerstreit, no sé si es exactamente así que se pronuncia en alemán, yo no hablo alemán, pero este momento ha sido una grande discusión, una gran polémica entre historiadores y filósofos en Alemania sobre qué hacer con la memoria del holocausto, de la segunda guerra mundial y otros temas traumáticos para los alemanes. Entonces, en este contexto, más o menos en ese contexto, aparecen estos conceptos que ayudan a pensar estos problemas del pasado traumático de Alemania y de alguna manera nos sirven también para pensar las cuestiones latinoamericanas, aunque tengamos que tener ciertos cuidados y reconocer las diferencias entre la realidad europea, Alemania y también la realidad latinoamericana, brasileña, argentina, chilena y así por adelante. Bueno, hay algunos procesos que son inherentes a la conciencia humana en la sociedad. Hay la función de darle al tiempo y al espacio un determinado sentido. Si no logramos dar sentido o rellenar de sentido el vacío de información o el vacío de significación que tenemos en la primera mirada sobre el tiempo y el espacio, nosotros nos quedamos desorientados. Entonces, la primera función de nuestra conciencia es esta, dar sentido al tiempo y al espacio. Nos dedicaremos mejor aquí a hablar sobre este sentido que damos al tiempo. Dar sentido al tiempo o hacer esta atribución de sentido al tiempo nos permite establecer la identidad personal y grupal porque de alguna manera nos colocamos en un punto en el mundo, en un punto en el tiempo. Reconocemos las personas que son cercanas a nosotros, las personas que hacen parte del mismo grupo con las cuales partilamos una determinada identidad y, bueno, a partir de eso nos podemos mover en el tiempo y en el espacio a partir de algunas preocupaciones. Entonces, la conciencia histórica es el proceso por medio del cual los seres humanos establecen esta articulación en el tiempo, entre el tiempo pasado, el tiempo presente, el tiempo futuro y dan sentido a este encadenamiento de tiempos. de manera que yo puedo perceber el pasado, dar sentido al pasado, no comprender de alguna manera este pasado que va a me dar una capacidad de orientación en el presente, ambos vinculados a una perspectiva de alguna manera deseante, de alguna manera de protección sobre las cosas que nuestra identidad y nuestra condición nos permite desear, querer, buscar a partir de esta mirada al futuro. Bueno, las definiciones que se puede hablar de conciencia histórica son variadas, pero la más simple de todas es esta del tiempo significado. ¿Qué es conciencia histórica? es tiempo significado, es la más corta, la más telegráfica de las definiciones de conciencia histórica. La filósofa Agnes Heller habla de conciencia histórica como la respuesta a la pregunta ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Es la gran pregunta del sentido que perpasa la experiencia humana en el tiempo y en el espacio y el contenido de la respuesta para Agnes Heller es la conciencia histórica. Y por último, yo hice aquí una traducción al español de una citación de Rusen de un libro que está en portugués y lo vertí al español y no sé si va a quedar bien. Pero la conciencia histórica sería la suma de las operaciones mentales con las que los hombres interpretan su experiencia de la evolución temporal de su mundo y de sí mismos de tal manera que puedan orientar intencionalmente su vida práctica en el tiempo. Esta es una citación de Rusen. Bueno, ¿qué vendría a ser entonces en este contexto conceptual la cultura histórica? Yo voy a lanzar mano de un otro texto de Rusen que se llama ¿Qué es la cultura histórica? Donde va a decir que la cultura histórica puede definirse como la articulación práctica y operativa de la conciencia histórica. Entonces se pone ahí una vinculación inseparable entre conciencia histórica y cultura histórica. La conciencia histórica sería este tiempo significado para adentro una perspectiva más individual lo que se pasa en la imaginación la mentalidad en la conciencia de uno y la cultura histórica sería este tiempo significado para afuera pensando en qué significado se construye colectivamente qué perspectivas se ponen para la sociedad como la sociedad de manera a veces conflictuosa a veces más armónica con las diferencias entre generaciones entre clases sociales bueno con todo esto de qué manera las sociedades producen la significación del tiempo o las significaciones del tiempo ¿no? entonces esta sería una mirada así muy general sobre el concepto de cultura histórica que es también importante para este proyecto de investigación entonces esta imagen va a dar esta perspectiva de que la conciencia histórica y la cultura histórica son como que dos engranajes ¿no? que se mueven o que la fuerza de una se transmite a la otra no quiere decir que bueno quiere decir sí que hay una perspectiva de determinación de condicionamiento y determinación entre la cultura histórica la conciencia histórica y también al revés bueno empiezo ahora a mostrarles algunos detalles del instrumento de investigación del cuestionario donde se puede notar de alguna manera y después podemos hablar un poco más de manera un poco más profundizada sobre esto pero se puede ver de una manera más general algunos de estos conceptos en acción ¿no? ¿qué significa la historia para vos? es una de las primeras preguntas del instrumento de estudiantes y en esta pregunta tenemos algunas informaciones que son importantes para comprender la cultura histórica por un lado pero también la la conciencia histórica entonces una cultura histórica tiene que ver con muchas cosas pero tiene que ver también con qué valoración se da a la propia historia y al propio conocimiento histórico y además qué definición y qué significado se da a esta conciencia histórica o esta perdón este conocimiento o este saber histórico ¿no? entonces esta pregunta la tres es qué significa la historia para vos y hay distintas afirmaciones en las cuales los alumnos tienen que para cada una marcar una alternativa entonces están en desacuerdo total si están en desacuerdo si no están ni de acuerdo ni en desacuerdo si están de acuerdo o si están totalmente de acuerdo con esta afirmación por ejemplo la historia es una materia de la escuela nada más o la historia muestra lo que está por detrás de la manera de vivir en el presente y explica los problemas actuales entonces este tipo de cuestión nos va a dar una información sobre valoración y significado de la historia del conocimiento histórico hasta qué punto se valora o se identifica el conocimiento histórico el conocimiento histórico escolar cuál es la importancia cuál es la posición muchas veces una sociedad traumatizada no le gusta mirar el pasado a una sociedad que es orgullosa de su pasado le gusta muchísimo mirar el pasado a veces queda presa en su propio pasado o incluso al revés de una sociedad traumatizada queda presa al pasado y lo va recordando todo el tiempo de una manera más como lamentación o como glorificación y así por adelante entonces la cultura histórica tiene que ver con empieza a nos poner frente a qué pensamos de la propia historia frente a estos conceptos de conciencia histórica y de cultura histórica tenemos que decir cómo estamos pensando y comprendiendo el tema de la enseñanza y aprendizaje de historia la primera cosa es la conciencia histórica me pone la perspectiva de que yo no aprendo historia solamente al momento en que pongo mis pies en la escuela yo estoy de alguna manera aprendiendo historia o sea dándole significado al tiempo desde el momento en que yo soy un nene hasta el momento en que yo esté en mi leito de muerte a todo tiempo yo estoy atribuido significado al tiempo como la naturaleza tiene horror al vacuo también también la conciencia tiene horror a la ausencia de sentido en esta concepción por lo tanto el aprendizaje histórico no está en la dependencia de la enseñanza de historia en la perspectiva escolar el aprendizaje histórico tiene mucho más que ver con las experiencias que cada individuo cada sujeto tiene a largo de su vida de todas sus experiencias entonces cuando pensamos en la enseñanza escolar de la historia y los esfuerzos para un aprendizaje escolar de la historia estamos hablando de un proceso de intervención organizada por el Estado en los procesos sociales de relación con el tiempo esto es importante fijar los procesos de relación con el tiempo son procesos necesarios e inherentes a la vida social de la misma manera que los procesos individuales de atribución de sentido al tiempo son procesos que no están en la dependencia de una iniciativa del Estado o de alguna institución son necesarios a la propia condición humana en esta concepción de estos autores alemanes por tanto es importante comprender que la historia que se enseña en la escuela es concomitante no es superior no es la única no está arriba de los procesos no escolares y no formales de enseñanza y aprendizaje que anteceden y suceden en el Estado Nacional entonces esta perspectiva de esta comprensión esta definición de enseñanza de historia es la que de alguna manera decorre de esta investigación esto porque ya hicimos distintas investigaciones no distintas recolecciones y análisis de datos y lo que más se aparece a los ojos es la perspectiva de que la enseñanza escolar de la historia es responsable solamente por una pequeña fracción de la conciencia histórica del conocimiento histórico de la atribución de sentido al tiempo hecho por las personas entonces esto es de alguna manera esta es una cosa que me gusta decir muchas veces que esta es una cosa que me gusta decir muchas veces que Carl Sagan ha dicho en un determinado momento que la astronomía es un ejercicio de formación de carácter y humildad porque nos ponemos a mirar los astros y la inmensidad del universo y eso nos torna más humildes nos pone en la perspectiva de nuestro rol en el universo de alguna manera guardando las distintas proporciones para las ciencias sociales este tipo de investigación cuantitativa es como un poco la astronomía porque nos permite poner en perspectiva la acción del profesor y dimensionar su importancia no quiere decir que la importancia de nuestro trabajo como profesores es una importancia ninguna es una importancia nula pero tiene una dimensión que muchas veces es bastante menor de lo que pensaríamos que efectivamente es para la oi to no terreno oi e fazer o que se eu for prender elas para elas não passarem frio elas vão ficar presas mas vão ficar mal então elas estão correndo por aí estão gelando depois eu ponho um paninho para elas esquentarem eu ponho elas tiram pano coberta eu não tenho coberta para elas ah mas é muito delicado para pôr aquilo para elas eu ponho umas coisinhas qualquer ah coitadinha mas elas não passam frio Cecília elas tem um processo de proteção no pôr que fecha e tudo bom por fim vamos falar um pouco do conceito de cultura política também neste caso sem profundizar muito só uma olhada general sobre o conceito e você pode ver que eu fiz uma versão de um verbete do diccionário de sociologia que está traduzido em português e Alan Johnson fala assim que a cultura política é o repositorio acumulado de símbolos creências valores actitudes normas e outros produtos culturales que moldean e pautam a vida política na sociedade inclui temas lemas e hinos nacionales cultura material como banderas monumentos e estatus de figuras heroicas creências sobre a história e destinos nacionales actitudes de patriotismo ou de diferencias ou de cinismo ou de desprecio por políticos e outros líderes valores que dan forma a opciones de política e normas que determinan expectativas variando de la garantía de direitos civiles a mecanismos para cambiar o reprimir a disidencia os temas de interés sociológico incluyen la maneira en que vários aspectos de la cultura política afectan o comportamento e suas consecuencias políticas a relación entre a cultura política e os diversos tipos de sistemas tales como democracia e autoritarismo e o processo de socialización através do qual a cultura política é transmitida de unha generación á outra entón para nós que nos podemos mirar o tema da cultura histórica e o tema da cultura política podemos ver que hai unha intersección e unha interrelación tremendamente forte entre a cultura histórica e a cultura política moita coisa que teña que ver con os padrónes me parece que esta seria unha definición máis corta os padrónes por os cuales unha sociedade ou un grupo se relacionan con as esferas en que se toman as decisiones que teñen que ver con a vida de todos eso seria unha outra definición posible de cultura política e la maneira como funciona a cultura política as referencias que hace os símbolos as informaciones os presupostos presupostos en el sentido de presuposición non máis en a perspectiva do portugués como unha cosa anterior necesaria que en fin estas presuposiciones que se busca para a función de la cultura política tenen moitísimo que ver con a cultura histórica pero isto é unha cuestión para profundizarnos en un outro momento si bueno esta pantalla que proyecto ahora tiene mucho que ver con una perspectiva estética de la historia tiene que ver entonces con aspectos máis cercanos a la consciencia histórica la cultura histórica y alguna relación con enseñanza e aprendizaje de historia en el cuestionario preguntamos entonces cuáles son las formas en que la historia parece que resultan más de tu agrado y es como la pregunta gemela de la otra que es en cuáles formas en las que se presenta la historia confías más o sea una perspectiva estética de gustar de gustar de una cosa que se refiere a la historia por ejemplo de qué manera se gustan textos escolares o redes sociales o dibujos animados para pensar sobre historia y un aspecto que tiene que ver con la cognición que en qué formas de la historia confías más y son las mismas alternativas y así hacemos la comparación entre textos escolares confianza y agrado dibujos animados confianza y agrado redes sociales confianza y agrado y una otra pregunta tiene que ver con temas de la historia que más interesan entonces con eso empezamos a hacer como que un boceto de la la cultura histórica con los temas de los aspectos estéticos los aspectos a ver cognitivos y después vamos a llegar también a los aspectos políticos estas son las tres esferas o tres de las esferas posibles de la cultura histórica que de alguna manera se interpenetran con la cultura política entonces se puede pensar en una cultura histórica que se interesa más por algunos temas quizás en brasil para el grupo políticamente dominante hoy se gusta mucho de asuntos militares la guerra las ditaduras los procesos de industria comercio qué tipo de cosas salen más interesantes también podemos pensar que hay una subcultura en Brasil que está muy interesada en la historia de la democracia la historia del movimiento obrero y ese tipo de cosas entonces las cosas en las cuales hacemos hincapié tienen que ver con nuestra concepción y con nuestra configuración de la cultura histórica y hay una relación entre esto y la cultura política bueno esta es otra pantalla que nos permite ver estas intersecciones entre cultura histórica y cultura política la cuestión 35 por ejemplo pregunta sobre un aspecto étnico de qué manera vemos un componente racial de la composición de nuestra sociedad de nuestra nación sobre los negros en nuestro país entonces hacemos esta pregunta en Colombia en Perú en México en Argentina independientemente del porcentaje poblacional de negros que haya en cada país la misma cosa en la cuestión 34 sobre los pueblos indígenas también tiene una variación pero es una pregunta y esa pregunta tiene que ver cómo concebemos nuestra identidad nacional desde este punto de vista que es al mismo tiempo étnico racial y histórico bueno también se compone algunos aspectos o muchos aspectos de la cultura histórica desde algunos asuntos que si no fuera la escuela no iban a aparecer en la reflexión de las personas por ejemplo casi no se habla de edad media fuera de la escuela a no ser por otro lado cuando estamos hablando de películas libros y estas cosas pero es más una versión que tiene más que ver con el aspecto estético y ficcional de la edad media casi no se habla incluso en este nombre edad media para el período discusiones sobre la revolución industrial la colonización son asuntos que tienen mucho que ver con la cultura de la escuela no es una cultura histórica que tiene que ver con este saber escolar estos temas conceptos que van a aparecer y van a ser destacados en la escuela y en la vida fuera de la escuela no tenían tanta dimensión tanta pertenencia en la vida de las personas y hay un otro tema que aparece en esta pantalla que es en la parte inferior derecha la cuestión 32 que es sobre los gobiernos militares en nuestro país y qué afirmaciones podemos hacer con cuáles afirmaciones podemos estar de acuerdo o estar en contra cuando hablamos de gobiernos militares en los países de latinoamérica por ejemplo en Venezuela y México no hay esta cuestión hay una otra cuestión que es cercana con temas cercanos pero son dos países que no han pasado por dictaduras militares en el ciclo de dictaduras que ha afectado toda latinoamérica con excepción de estos países estas otras cuestiones en la nueva pantalla que está apareciendo para ustedes tiene que ver más directamente con nuestras preguntas sobre enseñanza y aprendizaje de historia entonces qué pasa en tus clases de historia si me informan de algo si me ponen para hacer discusión si me piden para hacer una interpretación si hacemos actividades bueno todo esto tiene que ver con los padrones de enseñanza de historia que por su vez tienen que ver un poco con de qué manera se enseña cuáles son los métodos pedagógicos para la enseñanza de historia que en última instancia tienen que ver también con la concepción de historia la concepción y su articulación con la concepción de educación que estamos teniendo en cuenta y esto nos permite hacer una evaluación de cuánto se ha avanzado en la modernización de metodologías de enseñanza y cuánto el código disciplinar de la historia en la escuela se mantiene firme fuerte saludable desde quizás el siglo pasado como mínimo el principio del siglo pasado como mínimo cuáles son los objetivos en los cuales los profesores están concentrando las clases desde la percepción de los alumnos pero estas son cuestiones estas dos cuestiones las seis y las set son cuestiones que aparecen en el instrumento de estudiantes pero también de profesores y se se pregunta también cómo se utiliza el libro de texto el manual escolar también para profesores y estudiantes y hay como mínimo dos cuestiones que buscan evaluar el aprendizaje histórico que es la 26 que crea una situación hipotética sobre un casamento forzado y el alumno tiene que responder utilizando o va responder una vez va a responder si en la perspectiva en que domine el concepto de historicidad o que sepa aplicar el concepto de historicidad que sepa tener y aplicar una determinada dosis de empatía histórica y la cuestión 12 es una cuestión bastante más simple que es la organización cronológica de cinco hechos importantes para la historia de américa en nuestro país que hay que poner en el orden cronológico correcto que es una de las habilidades una de las capacidades más simples que se puede esperar de un estudiante de historia que sea bien sucedido bueno esta cuestión 27 tiene que ver con cultura histórica y mezcla con cultura política porque aquí Cristina Kirchner Lula Dilma Ollanta O'Mala Michelle Bachelet van a aparecer van a frecuentar esta cuestión de alguna manera que se pregunta cuáles cuáles serían las cinco personas más importantes para la historia de su país y los chicos van a escrever los cinco nombres y empezamos a veces con San Martín pasamos por Perón llegamos a Kirchner o quizás a Menem y bueno esto aprendí en Argentina que hay que hacer esto de golpear la madera cuando uno dice inadvertidamente este nombre bueno la otra pantalla nos aporta algunas preguntas que tienen que ver con esta dimensión temporal de la conciencia histórica preguntamos y pedimos evaluaciones sobre el pasado en relación al futuro y al revés también entonces preguntamos qué influencia pensas usted que tuvieron algunos factores en el cambio de las personas en los últimos 50 años y qué influencia pensas que tendrán estos mismos factores en los próximos 50 años o sea qué evaluación se hace del pasado qué evaluación se hace de los principales motores de la historia y cómo se piensa que están cambiando en el tiempo del pasado para el futuro entonces algunas cosas son muy interesantes y cambian un poco como el desarrollo de la ciencia y del conocimiento la cuestión ambiental la importancia de los trabajadores esto se puede percibir un cambio de dimensión se puede percibir un cambio de dimensión y un cambio de importancia cuando los alumnos son invitados a pensar una perspectiva de pasado y futuro la cuestión 22 es muy interesante porque deben representar su noción o su articulación de pasado presente y futuro con un dibujo de una flecha si las cosas generalmente cambian para mejor yo tengo una flecha que va arriba si las cosas generalmente cambian para peor yo tengo que elegir una flecha que va para abajo y así hay una representación de esta conexión pasado presente y futuro en un dibujo y eso es vamos a aportar algunos resultados que son muy interesantes ¿cómo pensás que fue la vida en tu país 40 años atrás? ¿cómo piensas que va a ser la vida en tu país dentro de 40 años y cómo piensas que va a ser su vida en 40 años? entonces nuevamente se pone este tema de una evaluación del país en pasado en el futuro y una evaluación de cómo estará su vida en este proceso temporal bueno la próxima pantalla hay una una cosa muy interesante que tiene que ver con cultura política lo que estamos haciendo ahí es poner bajo la evaluación de los estudiantes y de los profesores unas 40 40 50 afirmaciones que deben hacer la marcación si están en desacuerdo si están diferentes si están en acuerdo total o no y tienen que ver con opiniones de economía opiniones de la vida personal y de la vida social estas afirmaciones todas están vinculadas a dos ejes un X y una Y y siendo que el eje X tiene que ver con las cuestiones económicas sobre todo entonces es un eje que va en la derecha del neoliberalismo a la izquierda máxima sería el comunismo y el eje Y es un eje que va desde el totalitarismo absoluto del Estado a una condición de libertad absoluta o de ninguna de un constrangimiento o de una de una coerción del Estado cada afirmación permite que yo va moviendo un punto o por ejemplo si uno va a decir que en la 20 en el F1 su opinión sobre la globalización económica y su respuesta lo pone en un determinado punto cuando responde las 50 cuestiones yo llego a una media y este punto que representa una persona va a ser localizado en uno de estos cuatro cuadrantes que componen este eje XY siendo que este cuadrante superior izquierdo es la izquierda totalitaria o es la izquierda autoritaria el cuadrante superior derecho es la derecha autoritaria el cuadrante inferior derecho es la derecha democrática y el cuadrante inferior izquierdo es la izquierda democrática Entonces, esto nos permite llegar para cada persona a un punto en este gráfico que me da una información importante sobre su localización en el espectro político desde una perspectiva bidimensional. No solamente izquierda y derecha, sino una localización entre una perspectiva política y económica del espectro político. Y a partir de este número yo puedo percibir la concentración de personas en cada cuadrante y también yo puedo hacer el análisis de cada persona que está en un determinado punto y cómo esto se relaciona o se correlaciona con las otras opiniones e informaciones que tiene. ¿Para qué hacemos esta investigación? Bueno, en las perspectivas académicas, las finalidades académicas de esta investigación, estamos buscando probar y profundizar algunos conceptos. Entonces, por ejemplo, el concepto de Rutsen de que hay una escala, una evolución de formas de conciencia histórica. Este es un tipo de formulación teórica que estamos poniendo bajo una prueba empírica y se percibe cuál es el alcance y cuáles son las limitaciones de esta propuesta teórica. Al mismo tiempo, se puede hacer la evaluación de la realidad empírica actual, se puede saber, bueno, los jóvenes en Brasil se están moviendo a un pensamiento político de derecha. La pregunta es, ¿cuántos? ¿Con cuál intensidad? Porque a veces un grupo es muy ruidoso y con esto pensamos que es mayor de lo que realmente es. Con la evaluación empírica tenemos la condición de percibir esto. Otra cosa que se dice mucho en Brasil es que los profesores de historia son todos de izquierda. Si yo pregunto a los profesores de historia, ellos van a decir, sí, nosotros somos de izquierda. La pregunta es, respondiendo a cuestiones puntuales, específicas, ¿hasta qué punto estos profesores se localizan de verdad en la izquierda? Sería la izquierda autoritaria, democrática, es más democrática, menos democrática. Bueno, estos son los tipos de informaciones que una investigación empírica nos va a permitir tener. Lógicamente, un otro punto es que este tipo de análisis, de investigación, nos permite nuevas análisis y nuevas hipótesis. Y, por fin, en los aspectos académicos, hacer el mapeo y la agenda de las necesidades de investigación en el campo de la enseñanza de historia, en los estudios de juventud, de los temas de la cultura política. En términos de finalidades políticas y educacionales, el proyecto tiene la capacidad de producir subsidios, informaciones, datos para el profesor, para sus actividades de docencia. Entonces, por ejemplo, lo que gustan los alumnos más y lo que menos les gusta. Es una información preciosa para el profesor para que pueda, por ejemplo, preparar sus clases o preparar su plan curricular para un semestre o para un año. ¿Cuáles son los gustos, las opiniones, las resistencias, las ideas previas? Es el panorama parcial del universo juvenil, que muchas veces tenemos acceso solamente de algunos fragmentos, algunas ideas, algunas pequeñas charlas que tenemos en algún momento. Y una investigación como esa nos aporta un panorama más detallado y más amplio. Por fin, las finalidades para las políticas públicas. Y ahí estamos pensando en los restores de la educación, desde los restores de las unidades escolares, hasta las secretarías de educación, hasta el Ministerio de Educación. Para informaciones que son preciosas, que son muy importantes para la formación de profesores, para la evaluación de aprendizaje, del material didáctico y así por adelante. Esto que está ahí de hojas de vida, ya no me acuerdo más qué es. Seguramente era otra cosa en portugués y en la traducción se perdió. Les pido disculpas. Llegamos finalmente a algunos aspectos procedimentales que son importantes para hacer la aplicación de la investigación, para recolectar los datos. Para empezar este trabajo, es importante acceder a la carpeta que está en esta ubicación web, que aparece para ustedes en la pantalla. Y llegar a los datos que aparecen, que son visualizables en esta carpeta compartida. Bueno, entonces copiamos y pegamos esta ubicación. Con esto accedemos a la carpeta compartida del proyecto residente. Ahí se puede hacer la navegación, organizar por nombre del archivo. Ahí vamos a abrir el manual del proyecto. Les pido disculpas, se puede bajar, se puede hacer el download. Les pido disculpas porque está en portugués. Y es importante leer, es importante porque tiene el paso a paso del proceso de aplicación. Hay ahí la información de la carta que se debe presentar a la escuela. Y ahí está en castellano, pero no tiene los datos, los anexos, los archivos adjuntos a la información de esta carta. Y en la versión portuguesa están estos datos, estas informaciones. Entonces se puede quizás imprimir estas informaciones, copiar y pegar lo que hay en español para entregar a la escuela. Y ahí está la aprobación del Consejo de Ética de la Universidad, la aprobación en nuestra universidad, que es un dato importante. Y bueno, ahí está la información. Este archivo de dos enlaces tiene ahí el acceso a todos los cuestionarios de estudiantes y de profesores. Se puede acceder por ahí. Hay también, si se puede encontrar y se puede bajar el cuestionario en español de Argentina, en archivo .doc, pues si necesitan hacer algún tipo de modificación. O se puede acceder en .pdf, que ya está listo para hacer la impresión para los que van a aplicar el cuestionario que esté imprimido, que esté impreso. Se puede acceder también al cuestionario en línea, ¿no? Ahí estamos buscando el cuestionario en línea argentino. Pero ahí no está el mejor link, el mejor enlace para dar a los estudiantes. Voy a mostrar a ustedes una otra manera, una manera mejor de hacer esto. A ver, es importante entonces trabajar, presentar y obtener la autorización de la escuela, sacar una foto con el celular o otro medio de esta autorización, guardar este archivo. Primero, definir un código para la recolección y hay informaciones más detalladas en el manual de aplicación del proyecto. Y cuando vamos a recolectar los datos, informamos este código a los alumnos para que completen el primer campo. Tanto el campo ID en la versión impresa, como el primer campo que va a aparecer en la versión en línea. Si vamos a hacer la recolección en línea, entonces vamos a informar, en el caso argentino, este enlace que aparece aquí, ¿no? Para los estudiantes y para los profesores, este enlace. Si uno hace clic aquí, va a abrir el formulario y se puede empezar a completar. Bueno, una vez que está hecha la recolección, hay una última medida que es completar el formulario de esta recolección específica. Entonces, se va a pegar el enlace de este formulario de información sobre la escuela. Se completa ahí el código que yo creé para la escuela y para esta sesión, ¿no? Por ejemplo, si es... Se completa el nombre del investigador responsable, el periodo de la turma, si es por la mañana, por la tarde, por la noche, o si es integral, cuál ha sido la ciudad de esta recolección, el país de la recolección, cuál es el tipo de escuela, si es una escuela pública, si es privada, ¿no? Yo puedo subir la imagen sobre la autorización, ¿no? Que yo saqué una foto con mi celular o mi cámara fotográfica. Y yo voy a completar el email para la escuela. Yo voy a decir qué tiene que ver aquí. Hago la submisión. Bueno, a la fecha en que fue hecha la recolección y está bien. Terminamos esta información. Una cosa que es importante decir es que cada escuela que tenga interés, nosotros vamos a enviarle un relatorio por el correo electrónico, el email, que nos va a informar. Entonces, esta es una cosa que en la autorización, el director o el equipo, el gestor escolar va a informar. Una vez que ha autorizado, va a informar un enderezo, perdón, un correo electrónico, un email de la escuela o suyo o personal que quiere decir que está interesado en ver los resultados de su escuela. Entonces, esto va a ser posible. Quizás tarde un par de meses, un poco más, un poco menos. Pero vamos a enviar a cada escuela un relatorio de las respuestas que han sido obtenidas de sus estudiantes. Y esto, claro, completamente anónimo, solamente con los totales, los presentajes, las medias. Nunca haciendo ninguna exposición de los estudiantes. Incluso porque nosotros no tenemos esta información. No hay espacio para completar esta información en los cuestionarios. Bueno, por fin, si uno hace la recolección en papel, hay un trabajo adicional que es armar un equipo para hacer la digitación de las respuestas en aquel mismo enlace que es para la recolección en línea. O sea, es como si el estudiante que ha completado un cuestionario en papel hiciera esta digitación, esta transferencia de sus respuestas al cuestionario que está en línea. ¿Eso por qué? Porque es la manera por la cual los datos van a llegar a nuestra base de datos y con esta información es que vamos a dar el retorno de estos datos, de este relatorio, de este informe a la escuela. Y también vamos a hacer nuestra base de datos para los análisis que, de alguna manera, nos interesan. Entonces, aquí está el enlace, ¿no? En los dos casos, tanto en papel, cuanto en línea. En los dos casos se accede a este enlace web del formulario de la recolección. Es otro formulario. Así, nosotros podemos tener la información sobre qué tipo de escuela estamos hablando, qué ciudad, qué país, y si la escuela quiere un informe sobre los resultados de sus estudiantes, también podemos enviarles por este medio. Bueno, era eso. Yo les agradezco mucho por la atención. Les pido disculpas por la extensión de esta presentación. Y quedamos a disposición por los medios disponibles para preguntas, dudas, críticas, lo que quieran hablar. Bueno, un abrazo latinoamericano y hasta la próxima oportunidad.